Estamos ahora con Gabriel. Gabriel, gracias por estar con nosotros. A ver, conocés y mucho la causa AMIA. El gobierno insiste en la teoría del complot. Y lo que dice la presidenta de la cabeza, dice que ese complot contra el gobierno, en el caso de la AMIA y de Nisman, tenía varias partes. Una de ellas es la vuelta al país de Nisman para que le entreguen los servicios de una carpeta, hacer la denuncia, y ese complot incluía la muerte de Nisman. ¿Vos creés en el complot? Mirá, yo creo que están evadiendo el problema real. El problema real es que hace 21 años la causa AMIA no se resuelve. Y no se resuelve básicamente porque el Estado no hizo su trabajo, y no solamente no lo hizo, sino que se prestó al encubrimiento, se prestó a la corrupción, y a no investigar muchas de las líneas que debieron ser investigadas para poder resolver el retentado. Y perdóname que para ahí me evada un poco de tu pregunta y la respuesta te la doy enseguida. Pero la bomba tiene un efecto destructivo inmediato, y después la onda expansiva no termina con la destrucción del edificio o con las víctimas que mueren por las esquirlas. La onda expansiva sigue funcionando hasta que se resuelve el caso. Perdóname, no me quiero olvidar de la embajada. Sí, sí, pero quiero decir, la onda expansiva no termina con los muertos, sino termina con la destrucción de los edificios. La onda expansiva sigue haciendo y horadando a la sociedad hasta que se resuelva el caso. Y este caso no se ha resuelto. Y para que no se resuelva, hay un montón de encubridores que empiezan a ser socios del Estado, socios terribles del Estado, porque cada uno que colaboró ocultando una prueba por órdenes de alguien, no citando a los testigos, los forenses que no hicieron lo que tenían que hacer, los policías, pasan a ser socios de una especie de mafia, que después es muy difícil manejarla, porque cada uno de esos tipos tiene algo para decir, tiene una carpeta para tirar. El tipo ese sale a la calle, mata a alguien, vos lo querés meter preso, y dice, ah, vos metés preso, lo largo el rollo de lo que pasó en la AMIA. Y eso fue pasando, y yo creo que esto que pasó con Nisman, al final del camino, sería el final de toda esta historia, tiene que ver con eso. Forma parte de esa onda expansiva. Yo creo que la denuncia de Nisman, que vos lo escuchás a Verbisky y a otra gente sosteniendo que era débil, Aníbal Fernández y demás, ellos para convertirle en débil se saltan tres pasos en lo que sería el sistema judicial argentino. ¿Cuál es? Vos para hacer una denuncia, vos necesitás tener indicios, una sospecha. A vos te llegan alguna información, algún hecho que vos ves, o lo que sea, y vos decís, acá puede haber un delito. Entonces vos presentás la denuncia, pero vos no podés hacer más que eso. Porque si vos haces más que eso, te estás pasando de la raya, y estás haciendo cosas que solamente la podés hacer si estás empoderado por el juez. El juez tiene que decir, sí, acá hay un caso, vamos a investigar. Pero mientras no sea así, lo que vos tenés son indicios. Lo que presenta Nisman inicialmente son indicios muy sólidos para empezar una causa. Después la causa puede terminar de cualquier manera. Puede ser que se condene a alguien, que no se condene, o que algún juez diga, no, no seguimos con esta causa porque no hay causa, no hay asunto. Pero lo que él tenía, yo conocí lo que él tenía, era suficiente como para empezar una causa acá y en la China. Había un montón de escuchas, había indicios. Tal vez lo que Nisman se equivoca, de acuerdo a mi criterio, es haber incluida a la presidenta. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que había indicios también de que la presidenta estaba incluida, era simplemente, escuchas que alguien decía, la presidenta me dijo, vengo de la Casa Rosada, bla, bla, bla. Pero vos tenés que comprobar que eso es cierto. Vos decías que en esta primera etapa lo que tendría que haber hecho es decir, bueno, por ejemplo, partimos del Cuervo del Arroque para abajo, o de Timerman para abajo. Porque la presidenta, por una cuestión institucional, por ahí había que preservarla, hasta tanto, como pasó con Watergate. Cuando empieza Watergate a investigarse, los periodistas sabían que estaba Nixon atrás. Pero ¿por qué no lo ponen? Porque, bueno, que se llegue a eso. Tenía que llegarse a eso. Yo creo que ahí fue un error táctico de él, pero tal vez, como él sabía que lo iban a echar, y por eso adelanta la denuncia, tal vez por eso él trató de hacer un bamboche más grande, tuvo un ruido más grande, cosa de que cueste más echarlo. Bueno, salieron las cosas distinto y mal a través de un suceso que todavía no se aclara. Y el suceso no se aclara, tal vez, por las mismas razones que tampoco se aclaró tantas otras causas que no se aclaran en la Argentina. Vos sabés que la mayoría de las causas importantes que hubo, Río Tercero, la Embajada, crímenes importantes o crímenes sonados, ninguno realmente se aclaró. Y vos decís, ¿cómo es que no se aclara? Bueno, hay una parte que la policía federal lo sabe usar muy bien, y las fuerzas de seguridad también, y también, que ya viene de la época de los milicos todavía, que es disfrazar el encubrimiento de ineficiencia. Es muy difícil saber cuándo realmente son ineficientes, o cuándo están haciéndose los ineficientes, porque cuando quieren hacer las cosas bien, saben hacerlas. Cuando quieren llegar rápido donde quieren llegar, saben hacerlo. En la causa AMIA, por ejemplo, apenas empezó, se robaron hasta los relojes y la plata de las víctimas. ¿Entendés? Cambiaron pruebas, hicieron una serie de cosas. Y acá pasó una cosa muy parecida. Primero, te dicen, entró la madre primero. Bueno, entró la madre primero una vez que se sabía que estaba entrando la madre, pero si alguien entró antes que la madre, no lo sabemos, porque ahí hubo 12 horas de un hueco que no se entiende, porque además, el asunto de la puerta, cualquier servicio de inteligencia entrenado, te abre esa puerta y 20 más. Entonces, vos no sabés qué pasó en esas 12 horas. ¿Cómo puede ser que ellos tienen que cuidar a Nisman? Cuidar a Nisman significa cuidar a Nisman. No solamente que venga un señor a pegarle un tiro, que no se muera porque se cayó en la bañadera, también es cuidar a Nisman. Entonces, ¿cómo puede ser que si ellos a las 11 y media tenían que ir a buscarlo, no contesta, media hora más, 15 minutos más, pero hay un momento que tenés que tirar la puerta abajo, no tenés que pedir autorización a nadie. Vos tenés que sacar un tiempo que está en un problema. ¿Vos pensás entonces que la muerte de Nisman va a ser una de las tantas investigaciones que nunca va a terminar en este país? Y si vos te fijás cómo empieza la investigación, empieza mal, porque lo primero que se hace en una situación así, primero no tiene por qué entrar la madre a encontrar a su hijo muerto, es una locura, siempre se preserva al familiar. Digamos, primero, no entra la madre, se la deja afuera, por más que grite y patale, no tiene que entrar la madre. ¿Cómo vas a dejar que una persona mayor entre y lo vea a su hijo tirado en el piso muerto? Es un delirio. Esas cosas que se ven en las películas y en las series de televisión son cosas que están hechas asesoradas por expertos, no se hace la serie así nomás. Y esas cosas son así, así como se debe manejar. Por ejemplo, entra el médico, ve que el hombre está muerto, sale el médico, se presenta al lugar y entran los forenses, y entran los peritos, toman todas las pruebas que se tienen que tomar en ese mismo momento. No puede ser que seis o ocho días después, como pasó ahora, pidan los teléfonos. Y esos ocho días, ¿qué pasó con esos teléfonos? Se pueden haber borrado, se pueden haber sacado información, alguien puede haber entrado en la compañía de teléfonos borrando llamadas. Ocho días. El primer día, a la hora, un fiscal tiene que decir, agarran todos los teléfonos de la custodia, de Nisman, de todo el mundo. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, puede ser ineficiencia y puede ser encubrimiento. Ahora, Gabriel, fíjate cómo estará todo de enredado, de oscuro, de sucio en todo esto, que hasta se le apuntó al periodista que tenía una buena fuente, Damián Pácher, tenía una buena fuente, dijo lo que pasaba y se tuvo que ir a refugiar a Israel. Bueno, y del mismo modo que querían demonizar a Nisman y quieren encontrar historias raras y ya lo hemos visto a Graña inventando historias de Nisman o dibujando el coche. Puede ser lo peor del mundo, pero a la verdad, a los hombres lo han matado, es un asesinato, hay que averiguarlo, eso qué me importa quién es el tipo. Y lo mismo hicieron con Pácher. Con la agravante que lo escracharon públicamente. No, pero además. Pero la realidad, ¿por qué lo escrachan y por qué lo atacan a Pácher? ¿Por qué? Porque en realidad el asedio inicial es el importante, después ya, porque a algunos les faltan reflejos para parar. Lo que querían saber es quién era el que le había pasado la información. Por la sencilla razón de que como alguna cosa estaban haciendo ahí adentro, no sabían quién había dicho. Porque si era el médico, como después resultó siendo, no es un problema. Pero mirá si era uno de los 10 o 12 tipos que estaban ahí adentro y podía contar algunas de las cosas que hicieron. Pero Gabriel, el gobierno maneja los servicios. ¿No tenía necesidad de escrachar a un periodista para averiguar quién era la jueza? No, 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 no es escrachar. Digo, la parte del escrache es posterior. Primero viene la búsqueda del tipo, la persecución del tipo, asustarlo al tipo, porque querían que él largue y quería quién le había pasado la información. Porque ellos estaban inseguros, no sabían si podían seguir con el teatro o no, porque no sabían si a algunos de los que estaban ahí adentro no era que le estaba pasando la información. Entonces no sabían qué inseguros estaban por lo que habían hecho. Una vez que supieron que era él, después viene la parte del escrache que es otra historia, que eso inclusive sale de la Casa Rosada con la tuiteera de la Rosada, con el pasaje, que pasa de líneas. Pero la realidad, y después desprestigiando al tipo, que era de la Mossad, de acá allá, ¿te imaginás vos si la Mossad tiene chicos que cuando al primer grito salen corriendo, el Estado de Israel ya no existiría? Y trabaja para un medio que digamos, el geral de ahora no es el geral que conocimos a la época de la dictadura cuando la gente... Yo estaba muy asustado, yo era amigo del padre, casualmente yo era amigo del padre del colegio, éramos compañeros de colegio, pero al pibes no lo conocía, lo conocía en un programa de televisión hace unos días atrás. Ahora Gabriel, vos hablaste recién cuando mencionas el caso de Parcher, hablaste de el teatro, el lugar donde apareció Nisman, el departamento. ¿Por qué decís el teatro? No, el teatro que estaban haciendo... Sí, por eso, el teatro que estaban haciendo. Bueno, de hecho, si el hombre muere a las once y media, la presidenta dice que a las doce y media sabía que había un cuerpo tirado ahí que no sabían quién era. Y a las cuatro recién o tres y pico avisan que el hombre está muerto oficialmente. ¿Qué pasó? Todo ese tiempo estaban tratando de armar alguna clase de escena. ¿Qué es lo que tenían que decir? ¿Cómo iban a presentar la situación? Y al mismo tiempo, a mí me consta que se han robado carpetas. ¿De dónde? De adentro, de la casa de Nisman, de arriba, de arriba, como dieciocho carpetas arriba de la mesa, de las cuales faltan varias. A ver, yo imagino que saben quienes entraron ahí a... Se lo vio, se vio a un tipo que salía junto con Bernie que tenía varijitas, el tipo que entró sin nada salió con una varijita. Yo no sé qué es lo que pasó ahí adentro. Es grave lo que estás diciendo. Absolutamente. Porque él tenía pruebas y tenía toda su investigación y estaba trabajando sobre esa investigación para llevar a la entrada. Dentro pasó de todo. Pasó de todo. Y yo creo que de entrada debe haber pasado cosas que ni siquiera sabemos. Porque vuelvo a repetirte. Primero, viste cómo abrió la puerta el cerrajero. Si el cerrajero abre la puerta así, imagínate un servicio que es especializado en penetraciones. Hay tipos que son especiales para penetrar casas. Es su trabajo. Vos te vas de tu casa, entran, miran la computadora, le ponen alguna cosa, se van y nadie se entera. ¿A vos te parece que hace falta 12 horas para poder abrir una puerta? ¿A quién se lo cuentan eso? Perdón, estamos hablando además de un objetivo que había sido amenazado por los iraníes, había sido amenazado por Hezbollah. Era un target, como se dice en inglés, era un objetivo que tenían que estar muy cuidado. Entonces, ¿a quién pones a cuidarlo? ¿Cómo puede ser que nadie hizo nada para resolver el problema durante 12 horas? ¿Qué hay que hacer con los servicios de inteligencia? ¿Cómo influyeron en la causa? Absolutamente. Porque además no puede ser de otra manera. Técnicamente, si vos investigas un atentado terrorista, no hay forma de hacerlo sin los servicios de inteligencia. Corresponde. En cualquier lugar del mundo se hace así. Contactarse con los israelíes, con los americanos... No, pero además con tus propios servicios de inteligencia, son los encargados. Y por supuesto, todo el intercambio de información. Vos sabés que los servicios de inteligencia terminan siendo una suerte de diplomacia paralela, más oscura, pero una diplomacia al fin. Esquiuso justamente tenía los contactos con los alemanes, con los franceses, con los yanquis, con los israelíes, con los japoneses. Básicamente tenía contactos muy fuertes y era un tipo confiable para ellos. Confiable significa que, bueno, en los términos de ellos cumpliría con su palabra. Bueno, era director de la inteligencia exterior, Sí, sí, sí. Al mismo tiempo, mientras tanto, yo creo que para preparar todo esto, este cambio que intenta Cristina ahora, que seguramente lo debe haber adelantado o algo así, ella empezó a trabajar con Milani. Milani ha traído un montón de equipo nuevo, ha comprado muchísimo equipo nuevo a los israelíes, por ejemplo, entre ellos una cosa que se llama el LSTR 315, que sirve especialmente para escuchas ilegales. En lugar de ser las escuchas que se hacen a través del juez que le pide a la compañía de teléfono, la compañía de teléfono arregla con la SIDE y hacen el sistema, en este caso es una especie de mochila que entra en una mochila o en una moto o en un coche cualquiera, se para en la cuadra y toma todas las comunicaciones inalámbricas que existan, ya sea tu Wi-Fi, tu teléfono, tu laptop, cualquier cosa que funcione por el aire es interceptada. Eso, por ejemplo, es ilegal. Compró unos drones que se llaman ZAID de Israel, que son unos drones que tienen casi 10 días de autonomía y son muy precisos, inclusive tienen un sistema que a pesar que te sacan de arriba, vos ves como si la foto te la sacan de abajo, porque tiene un sistema que... Bueno, mucho abrato y yo creo que de alguna manera ella se sintió fuerte como para hacer esta jugada porque se apoya en este señor que además fue represor y que toda historia que sabemos por ese doble discurso de que hay un señor que ahora no me acuerdo el nombre que fue jefe de Milani, que en aquel momento era teniente o capitán, que está preso con muchísimas menos pruebas de las que existen para Milani. Una causa similar. ¿Por qué? Bueno, decidieron que él los ayude en este tema de inteligencia y supongo que esto les da la fuerza como para poder atacar del modo que están haciendo con la SIDRE. Y entonces, y bueno, volviendo al tema de la causa AMIA, digamos, estos cambios que le hacen que tienen inteligencia pueden ayudar a terminar con los encubrimientos, a terminar de decir, bueno, sí, a ver, vamos a saber quiénes fueron los culpables, los responsables, los vamos a traer al país, los vamos a juzgar. Cristina y... ¿Eso es escéptico? No, no es escéptico, creo que claramente a lo largo de los años hemos visto un montón de causas justas como bandera con la cual es decir, nacionalizar las ABJP, ¿cómo no? ¿Cómo no lo vas a hacer? Nacionalizar agrolíneas, ¿cómo no lo vas a hacer? Pero cuando después ves cómo lo hacen te das cuenta que la cosa era, que los objetivos eran otros, era montarse en un deseo, bueno, el tema de los servicios de inteligencia también es un deseo, pero que después las escucha, las maneja y ya es otra historia, porque te imaginás vos que si vos tenés que investigar algún ministro o alguna persona por algún asunto de corrupción y tenés que escuchar su teléfono, juzgar vos va y le cuenta al ministro, pará con tu teléfono y usa otro porque lo tenemos pinchado. entonces es el mismo poder que se controla a sí mismo es una cosa por eso la idea de que tiene que ser la suprema corte o algún otro tipo de organismo el que lo haga volviendo al tema de Paster y lo que pasó con Paster hoy por ejemplo hay una tuitera hay dos o tres tuiteros que son muy hábiles para encontrar información dentro de Twitter y demás y lo ponen de la Casa Rosada lo que hace ese tuit esa cuenta que se llama Casa Rosada Art se la pasa denunciando denunciando otras cuentas esas cuentas opositoras y logra por un rato o por varios días que se anulen cuentas a mí me anularon la mía por un rato yo logré resucitarla y hay una chica que se llama Pajarita que dicen Pajarita que es muy conocida que siempre consigue información en contra del gobierno que acaban de cerrar la cuenta por pedido de la Casa Rosada es esta la Casa Rosada impidiendo el libre tráfico de las redes de comunicación es una cosa increíble lo que está pasando y esa chica es la misma que publica lo de Pajarita la que publica el viaje de Pajarita es decir que hay como un crecimiento de intolerancia en las redes sociales por parte del gobierno se traslada de los medios clásicos a las redes sociales y también que no se ha la Casa Rosada